hola gente qué tal cómo estáis bueno ya sabéis que yo suelo probar muchas distribuciones linux sobre todo para la review de mi canal de youtube y bueno a la hora de hacer el usb live el usb bootable arrancable pues tengo mis costumbres no mi flujo de trabajo y entonces es lo que os quiero comentar en este vídeo cómo lo hago a la hora de hacer un usb live de linux estando en macos que es donde estoy en este momento aquí tengo ya una iso de opensuse tumble width que previamente me acabo de bajar suelo usar la aplicación valena etcher tanto en macos como en windows como en linux es una aplicación que uso hace ya bastante tiempo nunca me ha dado ningún fallo aquí cada cual usa la que crea oportuna en mi caso uso ésta siempre recomiendo ésta y bueno tengo aquí un pendrive de 8 gigas por aquí un pendrive de 8 gigas el evidentemente tienes que tener un pendrive superior en gigas a lo que ocupe la iso de de opensuse en este caso ocupa 4 gigas y medio en mi caso por costumbre ya os digo siempre tengo unos pasos previos a la hora de hacer el pendrive que es formatear lo ahora vamos a ver cómo lo hago desde macos vamos a introducir el pendrive a ver si atino ok mega una vez que ya hemos introducido el pendrive en un puerto usb correspondiente en macos pues lo hacemos con la utilidad de discos que es algo que ya viene incorporado en el sistema en esta aplicación no digamos que sería el equivalente a gparted de linux no aquí ya lo vemos aquí esto en el usb 3 en un puerto usb y en mi caso pues bueno siempre elijo borrar aquí por comodidad le pongo el nombre pues le pongo usb el formato siempre elijo fast 32 en este caso es ms2 fat fast 32 yo formateo siempre antes el pendrive luego antes de meterlo en valen a echar y luego ya valen a echar seguramente le dará el formato que él crea conveniente no y como es para un pc ya todos mis equipos son wifi pues aquí elijo un en esquema un mapa de particionado git o guid no que es el lo que lo que hay que hacer con con wifi no tenemos el antiguo mbr si tienes la antigua en vez de wifi tiene la bios legacy etcétera no pues usb fast 32 y git o guid y le damos a borrar el pendrive no equivocarnos hay que tener cuidado con no equivocarnos y no vayamos a seleccionar una partición de macos y no la cargamos aquí ya veis que está muy rápido una vez que tenemos el pendrive formateado cerramos la utilidad de disco de macos ya lo veremos aquí lo tenemos aquí y bueno vamos a abrir balena echar yo la tengo instalado y lo tenemos ya por aquí operativo elegimos flashear desde un archivo en este caso ya me ha abierto directamente el escritorio vemos la iso de open suce open suza le damos a abrir ahora seleccionamos aquí en el centro target para seleccionar nuestro pendrive marco en mío que es el keystone como habéis visto antes le doy aquí a seleccionar y simplemente nos quería darle a flashear no una vez que le damos a flashear nos pedirá nuestra contraseña lo mismo que que pasa al linux no la ponemos y ya comenzaría el proceso si lo hemos hecho si los si lo hemos hecho todo correctamente no el proceso tardará más o menos dependiendo de la velocidad del puerto en este caso es usb 3 el pendrive es usb 3 dependiendo también del tamaño que ocupe la iso no es lo mismo quemar tras pasar a la usb una iso de 4 coma de 4 gigas y medio a una iso por ejemplo de 500 megas así que nada simplemente esperar y cuando ya el proceso aquí vemos por ejemplo la velocidad de megas por segundos a la que está trabajando y el tiempo más o menos restante que queda para que finalice el por el proceso de volcado y nada simplemente esperar y cuando ya termine este proceso si todo ha estado correcto nos saldrá un aviso diciendo que el proceso sea completado de manera satisfactoria y nada más veis que es simple simplemente recalco eso no que al lado antes de antes de iniciar balena echar yo siempre suelo formatear el pendrive en fast32 en un esquema de particionado git o git ok venga espero que os sirva vídeo cortito y amigas hasta otra